El entrenamiento unilateral beneficia trabajar específicamente músculos más finos y obviamente trabajar coordinación motora en la parte de articulación y sistema muscular. Soy Nathan Méndez y estamos en Fun Channel Head. El primer ejercicio denominado swing con una mano es acompañado con una kettlebell que es una mancuena rusa, tomaremos la mancuena con una mano, haremos una semisentadilla para poder hacer el impulso y haremos un remo a la barbilla. Aproximadamente haremos de 12 a 15 repeticiones manteniendo la parte de la postura, primero la mano derecha y luego la mano izquierda. El segundo es un swing similar al movimiento que hicimos en el primer ejercicio pero ahora el apoyo será con una liga para potencializar más la parte del movimiento, potencialización en la zona de la cadera y el empuje hacia enfrente. Realizaremos de 12 a 15 repeticiones para realizar adecuadamente el ejercicio. El tercer ejercicio realizaremos squat con el apoyo del TRX pero en esta ocasión realizaremos a una sola mano donde colocaremos el brazo a la altura del hombro flexionado, las piernas a la anchura de los hombros, estiraremos el brazo, bajaremos en posición de squat, regresamos en posición inicial y flexionamos para hacer un squat y luego un pull de mano. Hacemos 12 de un lado, 12 del otro lado. Realizaremos ahora la parte del peso muerto más curl más push por encima de la cabeza, esto nos beneficiará para trabajar tres objetivos diferentes, el peso muerto la parte de miembros inferiores, estabilidad, el curl trabajaremos la parte de estabilidad del miembro medio y el bíceps y la parte del push trabajaremos por encima de la cabeza para hacer un poco de hombro, trabajaremos de 10 a 12 movimientos depende del peso que le pongamos. Y el tercer ejercicio es para estabilizar la parte de la zona del core donde trabajaremos en posición de plancha, en posición de push up pero en esta ocasión tocaremos la parte de la mano derecha con la rodilla izquierda y la parte del brazo izquierdo con la rodilla derecha, esto mantendremos 8 veces de cada lado para completar una serie. Recuerda que tu entrenamiento debe estar variado y proporcionado adecuadamente con un plan de alimentación y obviamente con un plan con un profesional dentro de la materia de la cultura física, esto nos beneficia tener mejores resultados, mejor aportación a nuestro cuerpo y un entrenamiento más funcional y más factible. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health, te invitamos.